Y bueno, pues cerramos con muy tristes noticias. Falleció la mamá de Alejandro González Iñárritu. Artistas, deportistas y hasta políticos lamentaron la muerte de Luz María Iñárritu y enviaron sus condolencias. Se desconoce el motivo de su desez. Nos sumamos, por supuesto, a las condolencias. Gracias, Pau. Feliz fin de semana. Para ti también.